La verdad que nosotros no existe tal conflicto, la verdad que simplemente se plantea una cuestión de prioridades. Para nosotros la lucha contra el narcotráfico es una prioridad a uno, lo venimos demostrando desde que asumimos, los resultados están a la vista y la verdad que necesitamos lugares de alojamiento para las mujeres, sobre todo las mujeres vinculadas al narcotráfico que al no tener lugar donde alojarlas, las mujeres quedan con prisiones domiciliarias y en las prisiones domiciliarias siguen trabajando, siguen delinquiendo con el narco menudeo y eso nosotros consideramos que es inadmisible, por eso es que tomamos esta decisión fuerte de resolver unilateralmente el acuerdo que habíamos tenido con Desarrollo Social. Creemos que tenemos que reacomodar los esfuerzos, ya estamos en contacto con la gente de Desarrollo Social para reacomodar la Santa Rosa, donde tenemos un sistema de semilibertad para los jóvenes en conflicto con la ley y bueno, esto lo vamos a solucionar porque tanto la problemática de los menores como la lucha contra el narcotráfico son políticas de Estado para nuestro gobierno. ¿Generó malestar esto por parte del Ministro Barros? ¿Se comunicó con usted? Sí, sí, nosotros tenemos un diálogo permanente con todos los ministros, con el Ministro Daniel Barros somos amigos, compañeros de destino y en ese sentido, bueno, tenemos todos nuestros carácteres, nuestros temperamentos, pero de ninguna manera significa que hay un conflicto por estas circunstancias. ¿La decisión era por parte de la Secretaría de darle otro fin a este lugar? Sí, efectivamente, nosotros necesitamos recuperar esa unidad carcelaria para alojar ahí a todas las mujeres vinculadas al narcotráfico, es decir, vuelvo a repetir, para nosotros la lucha contra el narcotráfico es política de Estado y solamente las familias, escúchame bien, solamente las familias que padecen de algún pariente, un joven o un familiar vinculado a este flagelo de las drogas saben lo que es el infierno que es tener un joven adicto. Entonces para nosotros no podemos ser indiferentes ante este delito perverso que nosotros lo calificamos como el mal de todos los males, a partir de ahí se generan innumerables casos de inseguridad. Entonces tenemos que ser honestos, objetivos y coherentes con el discurso, es decir, una cosa es decirlo de palabra y otra es reflejarlo en los hechos. ¿Se tiene que reacondicionar ahora Santa Rosa para que Desarrollo Social continúe en este lugar? Vamos a trabajar codo a codo con Desarrollo Social para reacomodarlo a Santa Rosa para que pueda albergar a estos jóvenes en conflictos graves con la ley. Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social